Música Hola, hola, buenos días. Aquí estamos y recuerden siempre hacerse su juguito en las mañanas de fruta. Yo lo que les recomiendo es que hagan sus jugos, pero siempre separados de las comidas. Si van a hacer un jugo verde, traten de tomárselo siempre en ayunas y que sea siempre antes de que vayan ustedes a comer cualquier alimento cocido. ¿Por qué? Porque le debemos de dar un tiempo a nuestro sistema digestivo para que pueda digerir primeramente los nutrientes crudos que pueden ser como un licuado de frutas o un licuado de vegetales. Siempre es bien importante que a su cuerpo le den espacios de cuando comen las frutas, de cuando comen las verduras y de cuando comen las comidas cocidas. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cuerpo va a hacer la digestión, tarda mucho más y nuestro cuerpo solamente tiene la capacidad para soltar ciertas enzimas digestivas y ciertos jugos ácidos gástricos también para poder digerir nuestros alimentos. Entonces, si nosotros le metemos un revoltijo de alimento, es por eso muchas veces que tenemos mucha congestión en nuestros intestinos porque como nuestro cuerpo no pudo digerirlo, se va almacenando en nuestros intestinos y nos va dañando nuestros intestinos. Por eso muchas veces nuestro vientre nos crece demasiado porque ahí hay mucho almacenamiento de comida que no ha sido digerida. Así es que cuando vayas a hacer tus jugos, si tú deseas hacerte tus jugos, ya sea verdes o de frutas, siempre tómatelos en ayunas que sean unos 30 minutos a 45 minutos antes de que vayas a desayunar. Esa es mi recomendación y vas a ver que vas a tener una muy buena digestión. Pone sus frutas en la licuadora. Yo voy a hacer para mi hija, para mí, así que le puse suficiente. Se pone toda una botella, 16 onzas de agua. Y lo licuan. A mí no me gusta tomarlo con miel, así que lo voy a separar. Primero lo voy a moler, después voy a separar el de mi hija y el mío. Y a licuarlo. A mí no les gustan las semillas que quedan de la fruta, que son las blueberries, pues lo pueden colar. Yo lo cuelo porque a mis hijos no les gusta, no les gusta este, esas, esas semillitas. Y recuerden que aunque los frutos, los jugos de fruta son muy nutritivos, nunca se deben de comer junto con los alimentos. Siempre se deben de comer separado. Y mira, ya separaron la semillita. Y pues la semillita la tiran, si quieren. O la pueden germinar como ustedes gusten. Ya que lo colé, lo volví a regresar al vaso de la licuadora y le voy a poner cuatro pastillitas de clorela y de clorofila y espirulina. Y si quieren, pues le pueden poner miel. Este va a ser para miel y le voy a poner miel. A mí no me gusta con miel. Es como una cucharada o dos. Como a ustedes les guste. Y listo para tomarse. Y ahora sí, a tomarse su rico y delicioso jugo de blueberries, blackberries y raspberries. Algo que quiero recalcarte es que cuando hagas jugos, ya sea jugos de frutas o jugos de vegetales, nunca los debes de mezclar con... Si haces jugos de vegetales, no lo mezcles, no mezcles con frutas. Solamente haz los jugos que contengan vegetales. Si haces jugos de frutas, no le mezcles vegetales. Porque las frutas y las verduras nunca se llevan. Así es que si tú haces jugos donde mezclas verduras, los vegetales con frutas, lo único que van a causar en tu cuerpo es putrefacción. No vas a tener ningún beneficio. Si tú quieres en la mañana tomar tu jugo de verduras, debes de tomarlo como una hora o 45 minutos antes de que consumas alimentos o de que decidas comer fruta. Los jugos de vegetales nunca, nunca los debes de hacer para acompañar tus alimentos. Siempre deben de hacerse para tomarlos en ayunas. También los jugos de frutas, como el que te acabo de mencionar, de las berries. También las debes de tomar unos 45 a una hora antes de que comas. Para que tu cuerpo pueda digerir los nutrientes de las frutas y no se te haga un, este, tu cuerpo no se, no, no pueda digerir tantos alimentos juntos. Así es que si decides hacer tus jugos, como te digo, hazlo siempre antes de que consumas alimentos cocinados. Especialmente carbohidratos, que es lo que más comemos cocinado. Siempre procura hacerlos, que los tomes en ayunas. Y vas a ver cómo tu cuerpo te lo va a agradecer, porque lo vas a estar nutriendo, le vas a estar dando alimento y le vas a estar dando espacio a cada alimento para que tu cuerpo suelte, ya sea las enzimas digestivas o los jugos gástricos para que pueda ser digerido nuestro alimento y pasen a nuestros intestinos y de ahí nuestros intestinos puedan absorber los nutrientes que contienen los alimentos que consumimos. Así que esa es mi recomendación y vas a ver cómo tu cuerpo te lo va a agradecer. Así es que atrévete a hacer este juguito y nos miramos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!